A través de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes inició un programa de demarcación de escuelas con el fin de mejorar la seguridad vial para los usuarios de las vías, con énfasis en las poblaciones estudiantiles. Las labores iniciaron este mes y se extenderán hasta agosto próximo, cuando se contemple la intervención de 128 escuelas ubicadas en diferentes puntos del territorio nacional. El plan incluye exactamente en el caso de Pérez Celedón, 30 centros educativos que tienen que ver con la Ruta Nacional Nº 2. De acuerdo con información suministrada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, estas escuelas serían las siguientes. Villa Ligia, Hernán Rodríguez Ruiz, San Francisco de Asís, Las Juntas de Pacuar, Lourdes, Las Lagunas, Daniel Flores Zabaleta, El Peje, Laboratorio, La Aurora, La Repunta, Francisco Mora Sanquesada, La Asunción, Melico Salazar, Zúñiga, Villanueva, El Pilar, San Francisco, San Rafael, Las Mercedes, La Fortuna, Nueva Santana, Villa Argentina, San Rafael, Villa Mills, El Nivel, División, La Hortencia, La S, San Juan Bosco y Villa Bonita. En la mayoría de esos centros educativos estará trabajando en la señalización vertical y horizontal y en algunos pocos solamente la señalización vertical por parte de las autoridades correspondientes. Las autoridades indicaron que el listado de escuelas seleccionadas fue suministrado por el Departamento de Investigaciones y Estadística del COSEBI, quienes utilizarán levantamientos de muertes y accidentes cercanos a centros educativos en un radio de mil metros con respecto a las rutas, por ejemplo, dos ubicada en el cantón de Pérez Celedón. Los trabajos a realizar varían según cada escuela, ya que algunas solamente requieren una atención parcial y en otras se atenderá tanto la demarcación vertical, sustitución de señales como la horizontal, que la demarcación de letreros de escuela, cruces peatonales. Se estima que a nivel nacional se colocarán 650 señales verticales y 20 kilómetros de demarcación horizontal.